El saludo de la Universidad de Santo Tomás El saludo de la Universidad de Santo Tomás Y reiterarles lo que el maestro Manuel ya ha dicho Para la universidad es un honor, es un placer Realizar estas actividades Y ser honrados con la respuesta que ustedes dan a esta convocatoria Es muy importante para una universidad Fomentar el amor, el respeto, el cultivo A los grandes maestros En los distintos campos de la vida La inteligencia estética Es muy importante ahora que hablan con tanta propiedad De las inteligencias múltiples El cultivo de las artes en sus diversas manifestaciones Y sobre todo en esta noche es muy importante Recordar a estos dos grandes maestros Y pensar en cómo nosotros necesitamos valorar más nuestras raíces Bueno, primero que nada agradecerles Que estén presentes en este homenaje Y también que se les hacen a Manuel y a Amelia Para que se les diga Porque es parte de la memoria Y de las cosas fundamentales que creo que tenemos que cultivar Como ya había dicho el doctor anteriormente Porque sirve para afianzarnos en nuestras raíces Y en nuestra identidad Manuel, quisiera hablar de algunos aspectos de la vida de Manuel En cuanto a qué dedicó su vida Que indudablemente su centro fue la literatura Y si leemos las novelas de Manuel Siempre en sus novelas vamos a encontrar una denuncia social Un compromiso con el pueblo Un compromiso con la cultura popular Con los analfabetas y semiletrados de este país Nosotros salimos El primer grupo que salió de Colombia Al exterior a mostrar su cultura Su folclor Fue el grupo de Delia Zapata Rivera Por eso yo digo Delia Zapata y Manuel Zapata Rivera Fueron los narinos De la cultura folclora colombiana O sea, los precursores Vinieron que ras malurá A la mano, los regulator walls O sea, los chebujos, logros, hoppes, papeles O sea, los precursores O sea, loscode, hoppes, apropioles 再 la cultura gospel Cada vez en las jugadas tiene punta y no le ronca, que el canalete de la Juana tiene punta y no le ronca. Ella pasa por aquí, no me ha hablado, no me importa, ella pasa por aquí, no me ha hablado, no me importa, ella ronca el canalete, ella ronca el canalete, ella ronca el canalete. Música 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 Música